Que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días declaré el Señor, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren que hermoso, o sea, la ley, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones, y en esta mañana el Señor nos dice que hagamos pacto con Él, que hagamos pacto con Él, que renoviemos alianzas con Él. Dios habla de muchas maneras, a través de la adoración nos dijo algo, a través de las conversaciones que hemos estado teniendo, a través de las reflexiones, a través del hermano Sergio. Dios te está hablando en esta mañana. Hay una forma bien importante de escuchar al Señor, porque estamos hablando de la transformación de la mente, pero la mente también se transforma con el silencio. El silencio donde ya suspendemos tantos conceptos y tantas opiniones, porque nosotros tenemos acá como una voz, pero miren, esto está muy corto, y esto está muy largo, y esto está así, y esto está feo, y esto está lindo, suspende todo juicio, y esto no me quedó bien, y esto me quedó bien, suspende esa voz, ese locutor. Y vamos, y también vamos a suspender por un momento ese esfuerzo de, vengo a decir, deja que el Señor te hable, haz silencio en tu corazón. Permite que el Señor te hable, haz silencio en tu corazón. ¿Qué te dice Dios a ti en esta mañana? ¿Qué necesitas eliminar de ese cuarto donde tenemos pensamientos que quizás surgieron de experiencias vividas hace mucho tiempo, pero todavía se ha quedado ahí como si fuera un presente, la construcción a la que llegamos? ¿Qué pensamientos de vida el Señor te trae esta mañana? Y esto es posible que nos uniquemos en pareja y que podamos entonces orar el uno o por el otro, bien sea por la necesidad específica o bien sea por lo que ustedes quieran orar, pero vamos entonces a ubicarnos en pareja, seleccionar a cualquier persona nos aplicamos y podemos si se quiere quedar por aquí o caminar por nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos nosotros! ¡Gracias! Y de ese edificio Señor Aleluya que Tú construyes Puerto Rico nos necesita Señor y necesita a cada uno de nosotros la gloria es para Ti Señor vamos a comer Señor a compartir alimentos le pedimos que bendiga las manos que lo hice Señor Padre mío y siga multiplicando, Señor, en cada hogar y en cada hogar. Amén, Señor. Amén.